la nueva clase de nuestro ciclo Romanticismo y Fundación, segunda parte, de 1851 a 1914. Habíamos estado abocados, particularmente a Europa, hemos estado recorriendo país por país, contando esta historia de este periodo que generalmente denominamos desde la historiografía francesa la Belle Époque. Pero claro, hemos tenido también que retroceder a veces en el tiempo para poder dar un poco de contexto para llegar a este periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Pero hoy día nos vamos a ir al nuevo mundo, y nos vamos a ir en particular a Estados Unidos, que este es un periodo de crecimiento, del surgimiento de un gigante. Pero yo creo que es importante aquí retroceder un poquito porque la historia de Estados Unidos es muy corta. Y cuando digo muy corta, es mucho más corta que la historia incluso de todos los países de Latinoamérica. Aquí no hay una presencia colonial del siglo XVI, del siglo XVII, porque efectivamente las colonias americanas se van a instalar a finales del XVII y podríamos decir que recién va a haber un surgimiento desde el siglo XVIII. Entonces cuando nosotros hablamos de Norteamérica y un poco pensemos, voy a hacer un barrido pequeño primero, y de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de hoy esta nación que es gigante, pero que en realidad es una historia tremendamente rápida y de una expansión territorial, y no solo territorial, sino que también de poderío económico y podríamos decir cultural también abrumadora. Y claro, esta Norteamérica, podríamos decir que a lo que hoy es Norteamérica van a llegar por primera vez los vikingos. Hoy día tenemos certeza que el año 1000 llegó Leif Erikson, proveniente desde Groenlandia. Habría instalado una base, un enclave, en un lugar que va a denominar Vinlandia, que hoy día sabemos que está precisamente en las costas de Canadá, hay vestigios monumentales en un lugar que se llama Ox Meadow, que de alguna manera dejan en evidencia que las sagas vikingas, estas que contaban estas historias de los islandeses, los greonlandeses, no mentían. Pero independiente de eso, los vikingos vinieron, comerciaron desde Norteamérica, pero se fueron, no dejaron en clave, o sea, no podríamos decir que los dos mundos, el viejo y el nuevo mundo, quedaron conectados. Ahora, en 1421, hoy día tenemos, y hace pocos días yo posteé de esta, se llama Armada Olvidada, los chinos también llegaron. Shen He, que era una armada, era un general, más bien un almirante, que tenía una armada con unas embarcaciones gigantescas, tremendamente avanzadas, y que apareció hace años atrás este libro, en 1421, que un poco rompió también la historiografía existente, porque además han encontrado una serie de vestigios también monumentales de la presencia de los chinos en Norteamérica antes que Colón. Y básicamente eso se ha encontrado a través de unas ruedas que usaban de ancla, pero eran ruedas, podríamos decir, que las dejaban en el lugar, o sea, las tiraban y después las desenganchaban, entonces iban dejando estos vestigios que hoy día permiten poder comprobar que esta teoría es cierta. Pero más allá de que hayan llegado antes, fue Colón el primero que va a conectar, o sea, la llegada colombina, la empresa colombina, más allá de que Colón no haya sabido dónde llegó o no, porque no supo, efectivamente va a generar un flujo de personas, desde el viejo continente al nuevo, y posteriormente se va a generar esta unión. Y de los viajes posteriores a Colón, evidentemente está también el viaje de Magallanes, que va a permitir la primera, digamos, vuelta al mundo, y la apertura en rigor al comercio internacional. Colón hace cuatro viajes, efectivamente va a llegar al Caribe, y efectivamente cuando Colón llega a un lugar, porque Colón fue a varios lugares, Colón fue primero a Portugal, el rey de Portugal no lo apoyó, particularmente porque para ese entonces Portugal estaba incursionando en la costa africana, pensemos que en 1482, Bartolomé Díaz llegó a lo que se llama, lo llamó el Cabo de las Tormentas, pero que posteriormente se llamó el Cabo de la Buena Esperanza, por lo tanto Colón llegó tarde a Portugal, y claro, en el año 1492 va a llegar supuestamente a la India, esto va a generar un problema por las navegaciones, Vasco de Gamas va a llegar a la India en realidad, pero en 1494, con lo que a través de tratados, el tratado de Tordesilla en particular, finalmente va a haber una presencia portuguesa en lo que supuestamente era lo mismo, pero que en realidad no lo era. Pero Colón también fue cuando quiso este proyecto, porque fue primero a Portugal, después fue a Castilla, Castilla le dijo que no, su hermano había ido al reino, este es el periodo en que ya se habían impuesto una nueva dinastía en Inglaterra, que van a ser los Tudors, efectivamente el primer Tudors, que es Enrique VII, recibió la visita del hermano de Colón, y le dijo que no, y le dijo que no porque además Inglaterra venía saliendo por una parte de la guerra de las dos rosas, por otro lado, de la guerra de los cien años, y obviamente que esto era tremendamente complejo porque no tenían plata, no tenían dinero para poder hacer este tipo de, digamos, empresa. Y por eso después de que ya Colón llegó al lugar y que efectivamente España se va a convertir en el país más importante durante el siglo XVI, debió al flujo y lo que va a significar la llegada a este nuevo mundo. Y en ese contexto va a llegar después, 1497, o sea varios años después, o sea pensemos que 1492 Colón llega a América, 1494 los portugueses llegan a la India, y en 1497 otro italiano que se llama Giovanni Cavotto va a llegar donde Enrique VII y le va a preguntar si puede tener apoyo de la corona inglesa para hacer exploraciones. Ya, bueno, esta vez lo va a apoyar y por eso mismo, bueno, los británicos van a hablar de él como James Cavott. Y James Cavott va a llegar a Norteamérica y va a tomar posesión de una zona muy pequeña para la corona inglesa. Pero esta llegada de James Cavott no va a atraer colonos británicos. O sea, James Cavott solo va a llegar, solo va a tomar posesión y podríamos decir los británicos no van a estar presentes. De hecho los que estaban presentes en gran parte de Norteamérica, de lo que hoy es Estados Unidos, van a ser los propios españoles porque después de Colón van a haber una inmensidad de expediciones, particularmente cuando Colón entra en desgracia, y le van quitando las prebendas de las capitulaciones de Santa Fe, los reyes van a autorizar nuevas expediciones. Eso explica también, por ejemplo, las expediciones de Américo Despucio, que va a ser el que se da cuenta que no es la India, que es un nuevo continente, los mapas de Martín Banzemüller, y en fin, una serie de expediciones, incluso la de Magallanes también, que es de 1520. Pero se autoriza una expedición que de hecho va a ser Juan Ponce de León, el que va a llegar a Florida, y por lo tanto podríamos decir los primeros enclaves en Norteamérica, urbanos, europeos, van a ser españoles. Y por eso mismo hay que entender que incluso, de hecho en Florida, el vestigio más antiguo es San Agustin, que hasta el día de hoy, el fuente de San Agustin en Estados Unidos, o sea, lo tienen impecable, parece Walt Disney, una cosa espectacular. Pero efectivamente son los primeros enclaves ahí. Ahora, ya Hernando de Soto, en 1539, va a penetrar desde Florida, va a entrar por el río Mississippi, y en el fondo va a hacer algunas exploraciones. A mí la que más me impresiona de todas estas es la de 1540, que hace Francisco Vázquez Coronado, que se mete a lo que es el desierto de Sonora, e incluso llega hasta el Gran Cañón. Pero hay que entender que esto es heroico, porque, a ver, el desierto de Sonora tiene 40 grados en invierno, o sea, una cosa impresionante. Y efectivamente, pensemos en el siglo XVI con esos atuendos, con esa ropa, con esos recursos, con esa tecnología, recorriendo estas zonas que son tan áridas y tan poco habitables, digamos, y tan poco, tan difíciles. Esto es San Agustín, que efectivamente es el primer enclave europeo en lo que es Norteamérica. Y por lo tanto, los primeros enclaves urbanos son hispanos. Y efectivamente, es curioso, porque vamos a ver que Florida después va a pasar a Estados Unidos, ya vamos a hablar de la Constitución. En Estados Unidos a grandes rasgos, porque voy a llegar a 1851 lo más rápido posible. Pero efectivamente, es curioso que estos enclaves que fueron hispanos, que después pasaron a lo que iba a ser Estados Unidos en el marco anglosajón, hoy día vuelven a ser hispanos principalmente por el flujo migratorio desde Cuba, y que hace que el español sea no solo la segunda lengua de Estados Unidos, porque es impresionante la cantidad de gente que habla español en Estados Unidos, no solamente en Florida, sino también Nueva York, por ejemplo, es muy fácil encontrar con gente que hable español. Pero claro, fueron los españoles los primeros. Entonces, el primer grupo de anglosajones que van a llegar llegan en el siglo XVII, y llegan particularmente en el marco de las guerras de religión. Entonces hay que entender que en 1520 Lutero rompe con la iglesia, después de Lutero va a venir Calvino, pero es importante también entender que Lutero al romper con la iglesia. Ya en 1525 van a estallar las guerras de religión en Alemania, guerras que se van a extender en rigor, en particular primero hasta 1555, pero esa guerra va a volver a recrudecer en el siglo siguiente, y por lo tanto no hay paz en Alemania, porque después va a volver con la guerra a los 30 años, y por lo tanto no hay paz hasta 1638. Eso que se da en Alemania con una crudeza impresionante se va a dar en todas partes. Nosotros pensamos en Inglaterra, Enrique VIII va a romper con la iglesia por razones distintas, más bien movido por la lujuria, pero ya su hija va a establecer, Isabel, va a darle forma a la iglesia anglicana, Isabel va a perseguir a los católicos, porque no era solamente un tema religioso, religión y política estaban de la mano, y ciertamente los católicos y el papa habían puesto precio a la cabeza de Isabel. Por lo tanto las guerras de religión también en Inglaterra se van a extender desde la reforma y hasta, uff, hasta más largo todavía. La guerra civil inglesa es una guerra que tiene que ver y tiene principalmente un componente religioso antes que político. Entonces, hay que comprender que el siglo XVI, XVII son los periodos de mayor intolerancia religiosa. Y no solo porque la gente siempre piensa en la Inquisición, porque claro, en el marco de la reforma uno piensa en la pre-reforma, la reforma y la contrarreforma. La contrarreforma es ese momento en que el catolicismo se replantea, se pregunta qué es y decide volver a remeter para recuperar digamos lo que había perdido. Y por lo tanto la Inquisición pasa a ser, sobre todo y de hecho en España, un tribunal permanente. Pero nosotros tenemos en la vista esa idea de que la Inquisición es la que mató más gente en el marco de las guerras de religión y no es así. Los que más gente mataron en ese periodo porque toda la historia de la Inquisición sumando el periodo medieval va a morir mucho menos gente que la casa de bruja calvinista. ¿Por qué estoy planteando esto? No por la teoría del empate, simplemente para comprender que es un periodo de la mayor intolerancia religiosa, política y podríamos decir social de la historia donde vecinos por razones de tener distintas religiones se van a perseguir y va a ser tremendo. Y efectivamente esta idea de emigrar a Norteamérica y en Norteamérica se va a dar algo muy particular, algo que no es fácil comprender a nosotros porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del conflicto árabe-israelí, ciertamente en Israel es una situación muy compleja de coexistir. Sin embargo, cuando nosotros miramos a Chile árabes-palestinos y judíos se llevan súper bien incluso en matrimonios mixtos, en fin. Eso es lo mismo que va a pasar aquí en el marco religioso. Entonces, los primeros peregrinos que son peregrinos, eran calvinistas, van a llegar en este Mayflower y un poco tratando de huir de las persecuciones pero junto con ellos que eran efectivamente calvinistas van a llegar otros grupos religiosos que en el viejo continente eran podríamos decir enemigos y que se mataban entre ellos unos con otros pero que en el nuevo mundo van a poder coexistir. Entonces, la primera llegada de estos colonos se van a instalar en un pueblo en la época de James I, o sea, justo después de los Tudors, el comienzo del gobierno de los Estuardos, previo a la guerra civil. La guerra civil va a estallar inglesa con Carlos I, este es con James I, y van a construir un fuerte que por lo mismo como James es el rey se llama James Ford y este James Ford se va a convertir posteriormente en Jamestown y Jamestown es el origen de lo que es el enclave anglosajón en el nuevo mundo. Ahora, aquí no todo va a ser fácil porque efectivamente Jamestown va a tener van a haber comercio, va a haber también saqueos, va a haber destrucción de parte de los habitantes que vivían también en este lugar. En algún momento los colonos por ejemplo van a sufrir hambre y la gente local les va a dar comida y eso es precisamente lo que instaura una fecha tan importante para los americanos como es el Thanksgiving. Un poco para que se hagan esa idea, o sea, Jamestown no va a ser una ciudad importante pero sí va a ser un enclave, un primer enclave que va a abrir el comercio que efectivamente no va a haber en la colonización anglosajona una gran cantidad de mixtura a diferencia de la porque son calvinistas y como son calvinistas consideran que de alguna manera tienen una visión del ser humano que tiende generalmente a la separación racial a un concepto que nos suena muy sudafricano que es ese concepto como de apartheid pero más allá de eso va a haber casos de mixtura particularmente el más famoso en este periodo va a ser el de Pocahontas que efectivamente era una especie como de princesa del lugar que se va a casar con un británico que se va a ir a Londres que va a terminar siendo una mujer digamos de parte de la sociedad inglesa muy considerada podríamos decir sofisticada en ese sentido pero que se va a enfermar y que va a durar súper poco y se va a morir porque una de las cosas importantes es que efectivamente la llegada de colonos incluso más rápido que los colonos va a traer también enfermedades a los que no había básicamente anticuerpos de parte de los habitantes que estaban antes en este lugar se van a fundar por ejemplo Virginia 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 va a ser una zona que se le va a denominar así en honor a Isabel I o sea Virgin Queen ese concepto que de alguna manera va a quedar va a haber masacres también o sea en Jamestown va a haber un momento en que no todo va a ser comercio sino que también va a haber enfrentamientos y esto también va a provocar una idea que va a ser parte del ideario de la conquista anglosajona que no está marcada por la mixtura en general sino que por de alguna manera considerar porque a diferencia de la conquista hispana donde desde el comienzo se hacen preguntas si son personas o no los teólogos y las juntas de teólogos y todo lo que se denomina la legislación de India que es una cosa impresionante se hacen preguntas filosóficas teológicas que concluyen que los aborígenes son personas son súbditos de la corona no se los puede esclavizar y tienen derechos y como súbditos deben pagar impuestos y por lo mismo pueden conmutar en lo que va a ser posteriormente el sistema de encomienda conmutar el pago pecuniario que no lo entendían porque no entendían el concepto de dinero por trabajo personal pero en el caso anglosajón no hay preguntas si son personas y por lo tanto si va a haber en la historia literalmente matar indios va a ser posteriormente considerado un deporte de gentleman y por lo mismo no van a quedar mucho es súper distinta la concepción filosófica respecto a la conquista entonces claro los peregrinos del Mayflower y estos grupos distintos de digamos de refugiados podríamos decir del marco de las guerras de religión de distintas religiones van a coexistir en esta franja pequeña esto era lo que son las trece colonias este es el origen de Estados Unidos que es súper pequeño trece colonias que es súper importante comprender que no tienen nada en común son por lo mismo por las guerras de religión distintos grupos muy diversos que aunque pueden coexistir no van a cohabitar sino que se van a instalar en distintos lugares y van a generar podríamos decir una especie de repúblicas independientes unas de otras que no tienen nada en común entre ellas y que lo único que los une y que se sienten en unión es que son británicos todos se sienten británicos y por lo tanto podríamos decir que en el norte vamos a tener digamos colonias que se van a instalar van a explotar los bosques la pesca van a tener parte de comercio las del centro son particularmente más comerciales mucho más cosmopolitas a Nueva York siempre fue y Nueva York ojo primero era un enclave holandés era New Amsterdam y por lo tanto va a tener esa cuota del capitalismo el capitalismo surge en Amsterdam y por lo tanto siempre va a ser cosmopolita abierta al mundo en esa bahía Hudson o sea efectivamente esa era su ADN y el sur por otra parte va a ser agrario y obviamente eso va a tener una visión muy distinta al norte o sea esta distinción entre el norte y sur que es importante sobre todo por la historia que vamos a ver hoy día está desde el comienzo y lo único que los unía era el hecho de ser británicos entonces otra de las cosas que es importante cuando nosotros decimos el hecho de ser británico hay un modo de ser que hay que comprenderlo porque si bien las islas británicas el mundo anglosajón pertenece a la cristiandad tiene ciertos énfasis que son diferentes y cuando digo son diferentes tienen una mirada de mundo que es distinta al resto del continente y por lo mismo los ingleses no se sienten enteramente europeos se sienten primeramente ingleses y eso explica incluso el Brexit incluso el Brexit ellos siempre hablaron de down to the continent o sea bajar al continente y por otro lado el continente también se refiere a Inglaterra como algo que tiene sus particularidades y también es un lugar el hecho que esté separado el hecho que sea una isla el hecho que haya comprendido que tenía que tener una armada de defensa y que de alguna manera se convierte en un bastión en separado le va a dar unas características particulares la primera característica que se manifiesta que es distinta a la del continente es podríamos decir un rigor en torno a la importancia de la libertad y los derechos los derechos ese concepto que mucho antes de Locke que va a hablar de los derechos anteriores al pacto en el sentido cuando hablemos de liberalismo hay que comprender que esto ya está en la carta magna o sea cuando Juan Sintierra decide subir los impuestos arbitrariamente porque estaba quebrado los señores del norte se rebelaron no estuvieron dispuestos a pagar más impuestos y por lo tanto lo hicieron firmar un documento que establece que nadie puede ser privado de sus bienes ni tomado prisionero sin un juicio justo que nadie ni siquiera el rey está por sobre la ley entonces dicho esto esta idea de la libertad de que el Estado debe respetar al individuo está desde muy temprano o sea periodo medieval 1215 ya tenemos este documento que se firma en ese momento y que va a estar vigente evidentemente hasta hoy día ya o sea los ingleses además tienen ese sentido de la tradición y por lo mismo consideran que un país civilizado se sienta sobre su tradición y ellos mismos consideran que la tradición está en esta carta magna que establece lo mínimo requerido y que evidentemente nunca pasa de moda en el sentido y que lo que era importante en 1215 sigue siendo y esencial digamos no solo importante lo esencial sigue siendo lo mismo esencial hoy día aunque cambie el ser humano aunque cambien las modas hay ciertas cosas que deben permanecer y la carta magna sigue vigente hasta hoy día como yo les decía todo esto esta colonización está en el marco de las guerras de religión de esta fragmentación de Lutero Calvino Enrico VIII que de alguna manera se consolida en la época de Isabel I y que evidentemente no solo es un problema religioso sino que un problema político porque las naciones que van a tener distintas visiones religiosas van a entrar en conflictos bélicos o sea España va a intentar invadir Inglaterra después de la muerte de María Estuardo y evidentemente el gran enemigo político religioso va a ser España España es el bastión de la contrarreforma y evidentemente que eso va a estar evidentemente en la mano pero esto es súper importante porque la guerra que es una guerra bélica se va a convertir también en una guerra comercial y esa guerra comercial va a ser que Isabel I funde las compañías comerciales que le van a permitir sentar las bases de lo que va a ser posteriormente el imperio británico entonces a la muerte de Isabel como yo les decía va a llegar James y James va a ser el que va a fundar en este periodo se funda Jamestown pero también se crea este concepto de Gran Bretaña y posteriormente bueno por supuesto más adelante el Reino Unido entonces hay que comprender que claro todos estos problemas europeos y aquí por eso van a forjar porque los que están en América son ingleses entonces no solo creen en la libertad no solo creen en la ley sino que ya el gobierno los estuardos y los problemas religiosos van a hacer estallar en el gobierno de Carlos I van a hacer estallar la guerra civil que es una guerra político religiosa y evidentemente que esta guerra que va a culminar incluso con el parlamento con Oliver Cromwell a la cabeza va a terminar matando al rey va a terminar anulando la monarquía va a terminar estableciéndose él como Lord Protector y va a querer que su digamos va a querer perpetuarse sin ser rey que su hijo lo suceda pero ahí los ingleses van a llamar de vuelta no van a querer que Oliver Cromwell sea en el fondo un monarca sin corona y van a llamar de vuelta a Carlos II con la vuelta de los estuardos las cosas más o menos estaban bien pero aquí viene un segundo punto que va a marcar la impronta de los americanos que es el hecho que efectivamente que tiene que ver porque cuando James II se casa en segunda nupcia porque James II era católico y ese era un problema porque Inglaterra había decidido ser una nación anglicana es decir separada de Roma no papista James II era católico los católicos habían perdido los derechos civiles los católicos no tenían derecho a un montón de cosas dentro de Inglaterra y por lo tanto James II va a querer un poco remediar eso pero aceptan que no hay problema que él sea rey porque él tenía dos hijas de un primer matrimonio que las van a casar con príncipe protestante y por lo tanto este rey es un momento y después van a gobernar las hijas y va a instalarse la religión protestante pero él se va a casar en segunda nupcia con una italiana va a tener un hijo hombre y eso va a provocar que lo decidan usurpar por el hecho de ser católico y por el hecho de que su hijo hombre ahora católico iba a suceder y eso se produce este evento que es religioso que es político que se llama la revolución gloriosa que los ingleses la celebran como un acto de libertad y sí lo es lo es a pesar de de que va a va a ser libertad para todos va a haber tolerancia para todos en rigor menos para los católicos los católicos no van a tener libertad en Inglaterra hasta 1829 cantidad y por lo tanto hay que entender que si es un acto de libertad porque va a establecer la idea de terminar con las guerras de religión en general con los edictos básicamente de tolerancia y con la publicación de los derechos esta idea de los Bill of Rights entonces el gobierno de Mary y de William o French van a establecer este concepto que es este Bill of Rights que evidentemente va a empapar muchísimo a obviamente todo el mundo británico pero en particular también a todo lo que va a ser el nuevo mundo entonces esta idea va a establecer también dentro del racionalismo una visión distinta el racionalismo que evidentemente va a ensalzar al hombre esa idea de Descartes de que el hombre es una cosa pensante por una parte que es la razón la que de alguna manera domina y crea la realidad que Dios creó y se fue esa idea que en el continente se da desde Descartes pero también en el mundo británico se da desde Francis Bacon que es el padre del empirismo una visión mucho más práctica entonces aquí se va a producir una división entre las visiones políticas que esto es súper importante para comprender Estados Unidos de el continente si ya habían diferencias si ya habían guerras si ya había ciertas particularidades el hecho de el surgimiento del liberalismo como concepto y que evidentemente podríamos decir la democracia liberal como concepto va a marcar aquí también una diferencia no semántica una diferencia esencial entre lo que es el continente en esa visión y lo que es las islas británicas particularmente Inglaterra en esta visión entonces la democracia liberal es algo muy moderno y cuando digo es algo muy moderno muy moderno ayer y que es la democracia importante preguntarse porque hoy día sobre todo nos estamos preguntando constantemente esto hay que entender que en la historia la política existió siempre hay política en la caverna sin lugar a dudas pero ¿cómo se resolvían los conflictos políticos? bueno ¿cómo se resolvían los conflictos desde la caverna y hasta ayer? cuando digo ayer no es ayer sino que es hasta este periodo pero se resolvían literalmente a combo o sea yo quiero esto tú quieres esto bueno la fuerza el más fuerte el más fuerte era el que se imponía y eso va a primar en la política si nosotros miramos el mundo era inmensamente violento y siempre lo fue la gente andaba caminando en la calle con espada y era la forma de defenderse y ¿cómo se solucionaban los problemas políticos? la facción 1 terminaba matando a la facción 2 y hay tantos eventos en la historia que se parecen como a Game of Thrones y que uno dice Game of Thrones no es ficción no, no, no Game of Thrones no es ficción Game of Thrones es claro es una historia inventada de algo muy humano ¿y por qué hago este énfasis? que la violencia era parte de la política porque lo que hace el liberalismo es establecer que la violencia no cabe en la política y que vamos a resolver los conflictos de una manera distinta y la teoría de la soberanía popular lo que establece es que vamos a resolver los conflictos en la urna no a ¿cómo? vamos a sacar la violencia entonces una de las primeras características que hay que entender de la democracia como concepto es que la violencia física no cabe como forma de ser política los autores pactistas van a plantear de que de alguna manera la sociedad establecida es un pacto es una invención que hay una soberanía que es del pueblo esa idea de la soberanía popular que hay atisbos incluso anteriores al liberalismo que están presentes incluso en Escocia en el siglo XIII porque cuando se produce el interregnum cuando mueren en el fondo primero los caen Moore y posteriormente John Balliol va a ser despojado Dan Scotto va a plantear que si el rey no quiere gobernar no puede gobernar el poder vuelve al pueblo ese concepto de la soberanía popular que es el pueblo quien elige y ellos van a nombrar a Robert de Bruce hay atisbos anteriores pero esta idea de la soberanía popular es algo tremendamente moderno que va a surgir si en la isla británica el primer pactista es Hobbes pero Hobbes escribe en el marco de la guerra civil inglesa y por lo tanto él cree en un gobierno autoritario pero yo me voy a detener en estos dos porque es súper importante para que entendamos la independencia de Estados Unidos el espíritu de Estados Unidos la visión de Estados Unidos porque si no no se entiende nada entonces John Locke que es británico pero que va a participar de la ilustración escocesa y aquí es súper importante hacer énfasis de la ilustración escocesa porque la ilustración escocesa va a ser la que va a mover intelectualmente a toda a toda lo que es Gran Bretaña a todo lo que va a ser el Reino Unido y evidentemente va a ser quien va a manejar los escoceses van a manejar al imperio pero lo van a manejar con esta visión entonces John Locke considera que efectivamente hay un estado de naturaleza donde el hombre es bueno pero el hombre es bueno pero tiene derechos anteriores al pacto y esos derechos son naturales inalienables son propios del ser humano que son el derecho a la vida el derecho a la propiedad porque Locke entiende que la propiedad es el fruto de tu trabajo que es lo que te dignifica como persona y construye tu historia la propiedad es sagrada y es inmensamente importante basándose también en una tradición de Occidente donde la propiedad es siempre garantizada pensemos que los diez mandamientos hay dos mandamientos que condenan el robo de la propiedad privada no robarás y no codiciarás los bienes ajenos por lo tanto la propiedad es sagrada la vida la propiedad y la libertad el énfasis de Locke la libertad en esta idea de que el ser humano no está determinado y que es la libertad la que nos construye es fundamental entonces dicho eso que el hombre es bueno y que tiene derechos anteriores al pacto las razones del pacto son específicamente para que nadie pase a llevar esos derechos o sea se constituye el Estado al servicio de la persona la persona está primero y dicho eso el Estado de alguna manera no puede ser grande porque si el Estado es muy grande pasaría a llevar volaría mucho poder pasaría a llevar potencialmente o realmente los derechos de las personas y por eso Locke es el primero en pensar en la separación de poderes porque que nadie acumule todo el poder que nadie se sienta porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente esa es la visión que va a primar en el mundo británico ya teníamos la carta magna de antesala pero esta es una visión importante pero efectivamente en Rousseau tenemos la misma idea de comienzo el hombre es bueno el hombre es un buen salvaje esa idea del buen salvaje ese mito del buen salvaje ese mito de que hubo una etapa donde la sociedad era prístima ese mito que incluso vamos a ver con la influencia francesa va a penetrar muy profundo en Latinoamérica esa idea de que el mundo latinoamericano era prístino hasta que llegaron los digamos los invasores europeos digámoslo así a echar a perder el paraíso terrenal en la tierra el buen salvaje el hombre era libre era un buen salvaje era nómade corría por las praderas pero dice Rousseau que el hombre se sedentarizó y con eso el hombre comenzó a acumular y aquí es súper importante porque Rousseau dice que el origen de todos los males el origen de todos los problemas sociales es la propiedad porque la propiedad es la que genera la desigualdad y la desigualdad es lo peor que le puede pasar a la sociedad al mundo porque entonces el hombre que era bueno deja de ser bueno y por lo tanto él considera que hay que hacer un pacto pero el pacto es distinto porque así como para Locke la propiedad sagrada para Rousseau es el origen del mal y por lo tanto hay que hacer un pacto donde el Estado sea mucho más importante que el individuo porque solamente el Estado puede devolver la bondad perdida solamente el Estado puede redistribuir esa idea redistributiva socialista va a surgir en la ilustración francesa entonces aquí es bien importante y un poco para que voy a detenerme en una cosita antes de irme a Estados Unidos de concreto de lleno es que efectivamente estas ideas de Rousseau son las que inspiran la revolución francesa nuestros próceres latinoamericanos y ahí viene la palabra latinoamericano latinoamericano es una invención es una palabra de una invención francesa Francia va a penetrar en lo que era Hispanoamérica y Hispanoamérica a su vez podríamos decir ya con los borbones van a incorporar ideas francesas y posteriormente nuestros próceres de la independencia eran todos seguidores de las ideas francesas de las ideas de la revolución y por lo tanto inmensamente socialista pero ahora nos vamos a ir a Norteamérica porque efectivamente el segundo tratado de gobierno de Locke va a ser esencial en la visión británica y en la visión en lo que va a ser Norteamérica hablamos de entonces la carta magna hablamos de the bill of rights posterior a la revolución gloriosa y hablamos del segundo tratado de gobierno de Locke y de la ilustración escocesa que fomenta particularmente al individuo el esfuerzo personal la idea del mérito la idea de la libertad como algo esencial y hay que entender que muchos de esos escoceses se van a instalar también porque una una miración muy importante que va a haber sobre todo después de que Escocia va a tener un conflicto las llamadas guerras jacobitas que tienen que ver con el tema político-religioso de la usurpación de James II esos son los jacobitas los que quieren que esa rama de los estuardos vuelva al trono bueno muchos van a emigrar y muchos van a emigrar a Norteamérica por lo tanto estas ideas son las que van a estar presentes en Norteamérica nosotros vamos a ver en Norteamérica rápidamente como esto se plasma entonces por ejemplo van a surgir estas ideas de tolerancia religiosa estas ideas del bill of rights que estaban presentes en podríamos decir después de la revolución gloriosa se van a manifestar en Norteamérica aquí también es importante que el sociólogo en particular Max Weber plantea y trata de explicar qué es lo que sucede en Estados Unidos y dice que en Estados Unidos se hace una mixtura entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo que la ética protestante establece que el hombre es malo el hombre es perverso el hombre solo peca el hombre tiene naturaleza caída el hombre de alguna manera frente a Dios solo lo ofende y el calvinismo en general va a caer en puritanismo y el puritanismo va a dejarle al hombre muy pocos espacios de distensión si no le deja ninguno porque todo es pecado y por lo tanto tienen una ética de trabajo que es una forma de tratar de purgar las culpas personales pero son inmensamente trabajadores nosotros le sumamos la idea de Adam Smith porque obviamente Weber escribe después de Adam Smith cuando se pregunta no se pregunta por la pobreza la pobreza es fácil de explicar ¿qué produce la riqueza? si la riqueza es rara entonces él va a terminar concluyendo que la riqueza de una nación es proporcional a la laboriosidad de sus habitantes entonces eso es importante porque hay que tener en cuenta quienes llegan entonces evidentemente vamos a ver que además todos aquellos que van a llegar porque claro es cierto que va a haber una separación entre los habitantes que vienen de Europa y los que vivían antes acá pero tampoco había una masividad de población aborigen como si va a haber en ciertos lugares de lo que es Sudamérica y eso va a permitir que los blancos puedan construir a su imaginación y por lo tanto debido a la reforma porque esto es posreforma la reforma llama a la libre interpretación de las escrituras la libre interpretación de las escrituras obliga a tener que leer y por lo tanto va a haber un énfasis muy importante en la educación y todos estos que van a llegar acá van a fundar inmediatamente en Escocia ojo con la reforma de John Knox se fundan colegios desde muy temprano y posteriormente a los colegios Escocia va a tener en la época de la ilustración escocesa cuatro universidades mientras Inglaterra tiene dos esa misma visión se va a traspasar a digamos Norteamérica entonces va a haber un alfabetismo súper importante un acceso y creación de universidades o sea los colonos van a fundar universidades la Universidad de Harvard por ejemplo se va a crear precisamente en este minuto ellos se sienten tremendamente británicos y quieren vivir británicamente y por lo tanto ellos lo único que unía a Boston con Georgia porque no había ninguna unión era precisamente el viejo continente y los americanos se van a tratar de parecer y de vivir lo más británicamente posible y se van a hacer retratar durante el siglo XVIII a la usanza de Gainsborough a la usanza de Sir Joshua Reynolds y efectivamente van a tratar de vivir de esa forma entonces efectivamente había poco en común pero ya en 1754 en un congreso que se llama el congreso de Albany comienzan a algunos estados a cooperar pero que es bien importante porque hay que tener en cuenta que esta franja de británicos se enfrenta a que también así como a James Cabot le dieron el permiso para tomar posesión por digamos por Inglaterra y eso va a explicar que posteriormente en el tiempo se instalen estas 13 colonias Jack Cartier va a ir a Francia y Francia va a autorizar a Jack Cartier a explorar y Jack Cartier va a llegar a lo que hoy es Canadá y por lo tanto los franceses van a tener un territorio mucho más extenso que el territorio para que nos hagamos una idea inglés todo lo que está en azul era francés o sea todo pensemos que Luisiana se llama así por los Luises estamos en la época de los Luises y por lo tanto Francia y aquí va a haber una pugna las pugnas que estaban en el continente también van a estar aquí y Francia va a tomar alianza particularmente con la población aborigen y va a estallar lo que se llama la guerra a los siete años esta guerra a los siete años se conoce como French and Indian War que efectivamente va a implicar un desgaste de parte de las fuerzas británicas que finalmente van a lograr aplacar precisamente esa 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 guerra pero esta guerra le va a costar caro a los británicos van a ganar Luis XV va a quedar derrotado económicamente también va a ser una cosa tremenda para ello pero claro una vez que ganan los británicos van a querer devolverse la plata invertida en la defensa de estas colonias y por eso van a pasar esta serie de leyes que van a poner impuestos básicamente a los colonos para poder refinanciar esta situación y aquí es donde se van a empezar a levantar las colonias en este mismo espíritu de la carta magna nadie puede subirte los impuestos arbitrariamente y esto tenía una explicación pero era arbitrario y era arbitrario porque básicamente no podía haber un alza de impuestos sin no no taxation without representation no puede ser que desde el parlamento británico nos suban arbitrariamente los impuestos cuando nosotros los colonos no tenemos representantes sentados en el parlamento lo que querían esta gente era particularmente tener una representación aquí va a venir todo este problema de los impuestos y son los impuestos que no solamente es el impuesto al azúcar y a varias otras cosas sino que hay un impuesto que es ese stamp act la estampa es como el timbre el impuesto es el timbre y estampilla pero no podían hacer ninguna acción legal sin tener que pagar los impuestos y obviamente que aquí la opinión pública y en particular algunos Benjamin Franklin en particular que va a estar en el continente y muchos teóricos ingleses van a estar a favor de esta causa justa que era justa efectivamente era inmensamente injusto que se le subieran los impuestos arbitrariamente entonces aquí hay que comprender que va a haber una serie de eventos particularmente en Boston porque Boston va a ser la más perjudicada donde además el gobernador que era Thomas Hutchinson va a tomar malas medidas es cierto que la turba va a atacar a Hutchinson va a querer quemarle la casa y obviamente que esto va a ir escalando en el tiempo y van a aparecer próceres como Samuel Adams y efectivamente van a encontrar apoyo en figuras en el continente como Edmund Burke y evidentemente que esto va a ir escalando y va a terminar con la idea de que los colonos van a decidir no comprar productos británicos todo el comercio venía desde el viejo continente y esto va a provocar también que Boston logre ir convenciendo y esto es súper importante porque efectivamente no sólo van a formar milicias para defenderse sino que Boston va a lograr convencer a otros estados que no tenían nada en común que esto que les estaba pasando a ellos les podía pasar también a los otros y por lo tanto esta idea de unión va a surgir frente a esta arbitrariedad donde además el gobierno británico va a tomar una serie de medidas que van a ser peores aquí vemos a los americanos produciendo productos para no comprar los productos británicos aquí vemos a la reina Charlotte y a Jorge III tomándote sin azúcar porque no van a mandar las partidas de azúcar y por lo tanto vemos aquí una serie de caricaturas un poco de este periodo pero además va a haber acciones violentas al recaudador en el fondo de impuestos lo van a terminar echándole hebrea le van a poner plumas va a quedar todo quemado y evidentemente que esto va a provocar complicaciones Hutchinson va a intentar tomar medidas eso va a haber una marcha una huelga podríamos decir que va a terminar con la matanza de Boston y esta matanza de Boston evidentemente va a hacer que Boston tome más acciones donde efectivamente va a ir no solo contra Hutchinson sino que también Hutchinson va a publicar una carta va a escribirle una carta al rey la carta va a ser pública la va a ser pública precisamente de Benjamin Franklin y esto va a hacer que la animadversión y los caldos políticos vayan creciendo y ahí el rey de hecho en particular el gobierno británico para intentar ser la mejor van a entregar una partida de té los británicos toman té el té se había convertido había sido fomentado por el Estado para podremos contrarrestar el alcohol en rigor pero se había impuesto y se había convertido en una moda entonces había una carga de té que se le iban a dejar más barata incluso a los colonos pero había que pagar un impuesto de inmediato cuando se desembarcara y ahí se produce ese evento que se llama en el fondo el Boston Tea Party donde en Boston colonos se suben vestidos de indígena y botan el té digamos a la bahía y esta situación económica política va a ir escalando se van a tomar en el fondo una serie de medidas en la ciudad de Boston Boston estaba sola y ahí es lo que sucede que el gobierno toma medidas represivas terribles y estas medidas represivas son entre otras cosas que les quitan el gobierno o sea ellos ya no se autogobiernan van a ponerles a alguien no solo eso van a mandar tropas y la gente de Boston tiene que alojar a las tropas y no solo esto le van a cerrar los puertos cuando Boston era una ciudad comercial y por lo tanto esto que le hacen a Boston va a ser que Boston diga bueno ¿qué hago? bueno tengo que buscar algo para efectivamente poder defenderme yo quiero mi autogobierno yo no quiero recibir a todas estas tropas que van a empezar a llegar yo no quiero tener que alojar a la gente y esto que me lo están haciendo a mí se lo van a hacer a todos y surge esta hermandad que se llama The Sons of Liberty esta idea de la libertad que estaba en el ideario que estaba en la mentalidad básicamente de los británicos en general que va a ir creciendo que va a ir apareciendo en los periódicos y que básicamente va a lograr convencer a otros estados de que se sumen entonces claro Franklin por otra parte va a conseguir ayuda en Europa porque él estaba allá y esta idea de join or die nos unimos o nos hacen papas comienza a generar esta serpiente que no estaba unida eran todos diversos pero evidentemente que el problema Boston logró políticamente convencer al resto de que si no se unían iban literalmente a morir y obviamente que eso va a provocar el primer congreso de Filadelfia a finales del siglo XVIII que eso ya nosotros ya lo vimos lo estoy planteando porque voy a avanzar rápidamente aquí que evidentemente va a ir en contra de estos no en el fondo estos que van a llamar los de Boston hablan de intolerable acts estos actos intolerables y obviamente que aquí ya surge este ideario y figuras que comienzan a aparecer y que evidentemente van a terminar eligiendo a la figura de George Washington como quien va a comandar porque tenían que buscar una Boston va a ser muy hábil Boston es el que tiene el problema pero los bostonianos van a buscar a alguien que no sea de Boston para que los una entonces la figura de los primos Adams de John Samuel Adams que van a ser figuras que van a aparecer la figura Hancock habría sido probablemente la figura más lógica que de hecho el que ponía la plata era millonario pero ellos van a elegir finalmente a George Washington entonces aquí hay una serie de momentos y esto es lo que va a provocar no voy a detenerme en la independencia pero esto va a provocar lo que es la independencia Washington va a manejar el ejército y evidentemente aquí las acciones del gobierno británico van a hacer que poco a poco se vayan uniendo cada vez más y aquí hay una cosa súper importante que va a surgir precisamente en este momento va a haber una intención esto la gente no lo tiene muy claro pero John Dickinson va a escribir porque se sienten británicos va a escribirle al rey una carta diciéndole no perdónenos la verdad que nosotros somos parte pero justamente cuando eso sucede que es esta esta carta ya que se conoce como Olive Branch Petition y el rey la recibe pero efectivamente en ese minuto el rey se entera también que Washington tiene ejército entonces a ver me estás pidiendo perdón y estás armando ejército y esto evidentemente se hace intolerable y aquí surge algo que es muy propio americano y aquí ya no estamos hablando del Reino Unido aquí no estamos hablando del ideario y la visión británica no estamos hablando de la defensa de la libertad aquí estamos hablando de un teórico un periodista que se llama precisamente Thomas Paine y Thomas Paine va a escribir un documento que se llama Common Sense Sentido Común y lo que va a plantear no solo es la soberanía popular que eso ya lo tenían por sentado sino que no necesitamos rey que era una idea súper loca para la época no, no, nosotros no necesitamos rey o sea de hecho es de sentido común que el poder frente al tirano que está haciendo una tiranía vuelve a nosotros y que nosotros nos podemos autogobernar que la gente común puede participar y puede entender en política y que no se necesita rey y por lo tanto este panfleto va a marcar esa visión americana va a imprimirse va a inspirar toda esta ruptura podríamos decir con lo que es el viejo mundo y va a llevar finalmente a la declaración de la independencia donde el 4 de julio de 1776 se va a tomar las ideas de Locke o sea cuando uno lee la independencia americana y lee el segundo tratado de gobierno de Locke estas ideas de la ilustración escocesa están plasmadas precisamente aquí y entonces aquí van a surgir los llamados founding fathers que evidentemente van a declarar a la independencia pero tras eso va a venir la guerra la pelea porque la independencia se declara pero después hay que defenderla entonces el 4 de julio de 1776 se produce esta declaración donde es súper importante porque aquí voy a leer lo que Jefferson hace toda la introducción que está inspirada en Locke y dice sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales la igualdad ante la ley que fueron dotados por su creador de ciertos derechos inalienables en los derechos anteriores al pacto como el derecho a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad eso es Locke plenamente que para dar cumplimiento a estos derechos los hombres han instituido gobiernos los cuales derivan de sus justos poderes del consentimiento de los gobernados o sea soberanía popular que siempre que una forma cualquiera de gobierno llega a ser perjudicial para avanzar esos fines si el gobierno se torna tiránico el pueblo tiene el derecho de cambiarlo o abolirlo y de instituir un nuevo gobierno la rebelión justa esa es una idea que estaba en Occidente desde mucho tiempo antes erigiendo sus cimientos sobre los principios organizando sus facultades en las formas que el pueblo los juzgue más apropiadas para el logro de su seguridad y felicidad el individuo está sobre el Estado y obviamente que aquí van a venir las guerras de la independencia que efectivamente las tropas van a ser comandadas por Washington les va a ir súper mal al principio porque Washington tenía ejércitos muy mal preparados pero efectivamente vamos a ver que va a lograr a través de escaramuzas mantener en jaque incluso a los británicos pero no va a ser sino hasta que el propio Benjamin Franklin logre convencer a Luis XVI de que apoye Francia apoye a Inglaterra Francia era el gran enemigo de Inglaterra continental pero también recordemos que Francia había perdido la guerra a los siete años en el nuevo mundo y por lo tanto había sangre en el ojo y efectivamente la entrada de los franceses van a determinar finalmente el triunfo ya no solo en la batalla de Saratoga en Georgetown sino que finalmente van a culminar en esto este es el cuadro que habían hecho para poner también a los británicos que no los pusieron porque nunca quisieron posar pero evidentemente vemos que con esto se afirma la independencia y obviamente ya surge Norteamérica con su propia bandera bajo las ideas podríamos decir de John Locke y que evidentemente de ahí va a venir todo lo que va a ser la constitución la constitución se va a demorar algunos años particularmente porque estos estados no estaban tan de acuerdo en muchas cosas ya había algunos que eran más federalistas otros que eran más centristas cuánto tenía poder tenía que tener el estado central y cuánto tenían que tener los gobiernos federales entendamos que el federalismo americano es un federalismo real no es el federalismo que vemos en Argentina ni que vemos básicamente en Alemania Alemania es federal pero el gobierno central termina digamos entregando recursos a los distintos lenders como se llaman los países porque se habla de land que básicamente hay una injerencia del estado central mucho más potente aquí no aquí cada estado se arregla con sus uñas tienen leyes propias y efectivamente intentaron mantener esa idea realmente federal entonces aquí podríamos decir que esta constitución efectivamente establece un gobierno central que tiene ciertas cosas emitir monedas recaudar impuestos otorgar las patentes conducir la política exterior o sea hay una política exterior común no de cada uno de los estados mantener el ejército el monopolio de la fuerza establecer oficinas de correo declarar la guerra ¿ya? y evidentemente se establece la división de poderes y se establece esta democracia con esta constitución que es la única constitución porque tiene la visión inglesa de que los países civilizados no andan cambiando la constitución entonces también se suma a este concepto que venía de la revolución gloriosa que es el Bill of Rights y evidentemente aquí vamos a tener el punto de cuánto poder tiene que tener el gobierno central ¿ya? y evidentemente vamos a ver que dentro de los federalistas van a intentar de que este sea lo menos posible vamos a tener aquí gobiernos que van a tirar tire y afloje pero vamos a ver que precisamente Jefferson que era un federalista va a terminar dándole más poder al gobierno central porque se producen las guerras napoleónicas y en este periodo él logra adquirir comprar y para eso tiene que darle un poder al gobierno central luisiano ¿ya? entonces él hace básicamente lo que no buscaba ahora van a ver seguir habiendo enfrentamientos con Gran Bretaña por un tiempo más a pesar de la independencia pero finalmente Estados Unidos se impone y empieza a generar el relato de una nación que eso es tremendamente importante y este relato de la nación ya lo podemos ver claramente a comienzos del siglo XIX estamos en el marco y un poco para comparar con lo que sucede en Europa con el romanticismo el relato de la independencia americana de la gesta de las ideas de la defensa en fin y efectivamente Monroe va a establecer en el marco del colonialismo que se está dando en todas partes la doctrina Monroe y la doctrina Monroe lo que establece es América para los americanos este lugar es mío esta idea que posteriormente la vamos a extrapolar con el concepto de que América es el patio trasero de Estados Unidos porque Estados Unidos va a ir creciendo a través del Tio Sam estas caricaturas son de finales del siglo XIX pero efectivamente lo que va a plantear esta doctrina Monroe que se hace comienzo del siglo XIX es establecer que este territorio es nuestro aquí no se vienen a meter los prusianos aquí no se vienen a meter los británicos aquí no se vienen a meter nadie más porque Estados Unidos de alguna manera va a ser quien cuida estos lugares entonces aquí vemos deteniendo a los prusianos deteniendo a los ingleses no se cruza la doctrina Monroe pero claro lo que nosotros tenemos aquí ya con la adquisición de Luisiana y aquí un poco vamos a ver cómo va creciendo Estados Unidos este Estados Unidos que había surgido en las trece colonias que era una franja tremendamente pequeña va a adquirir de hecho va a adquirir el territorio de Luisiana que es este territorio aquí en 1803 y posteriormente se van a crear nuevos estados y se va a ir aumentando la población pero aquí hay algo importante del relato y el relato que va a ir creando esta nación desde esa idea romántica pero también de ser tal vez una nación muy joven que ha logrado plasmar la tradición europea en algo nuevo prístino con una visión distinta va a ser esa idea de que Estados Unidos tiene una grandeza que tiene un llamado un llamado que es un pueblo que tiene una misión que tiene una visión civilizadora y ese orgullo evidentemente se constituye en esta figura que va a ir surgiendo que es este concepto del tío Sam que es un concepto que básicamente va a darle ese punch esa energía entonces claro por ejemplo se va a producir la independencia de México y la independencia de México aquí la pongo con todos sus factores Hidalgo en fin y la Virgen de Guadalupe pero después de la independencia de México en 1836 Texas va a reclamar va a pedir ayuda básicamente no quiere incorporarse a México Estados Unidos va a haber una oportunidad y tal y cual en eso hoy se va a provocar lo que se llama se va a provocar y se va a buscar políticamente la guerra mexicana-americana la Mexican-American War en la que no solo le van a dar la independencia a Texas que será la búsqueda inicial sino que Estados Unidos va a ganar la guerra y se va a quedar literalmente con lo que era la mitad de México entonces así como había adquirido Luisiana va a adquirir Texas en el año 45 y se va a quedar con todo lo que en el tratado en el fondo de digamos de este tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 se va a denominar la cesión lo que México le entregó que era la mitad de México y por lo tanto vamos a tener este avance en el territorio que evidentemente va a apoyar esa idea de que tienen una visión mesiánica ahora el problema es que cuando incorporan este territorio no había gente no había colonos y por lo tanto va a venir toda esta idea de colonizar estos nuevos territorios que habían sido México porque además si no los ocupaban siempre estaba la posibilidad de que México los quisiera recuperar entonces en ese contexto tenemos que hablar del concepto de la conquista del oeste que evidentemente se va a catapultar con más fuerza porque esto del año 48 es el tratado que el año 49 van a descubrir oro en California y el hallazgo del oro en California va a implicar que muchos busquen la conquista del oeste no solo la conquista del oeste sino que hacerse la América como concepto o sea pensemos que figuras como Heinrich Schliemann el que descubre Troya alemán va a ir también a la fiera del oro o sea mucho europeo no solamente los habitantes de las trece colonias sino que va a llegar mucha nueva migración en búsqueda de la América en la medida que Europa tiene problemas y que Europa tiene que emigrar nosotros hablábamos el otro día y por eso es importante ya vamos a hablar más de la migración porque la migración va a ser esencial sobre todo en el siglo XIX pero nosotros hablábamos de Italia y hablábamos como en 1860 cuando viene esta idea de la unificación desde el Piamonte el Piamonte era un reino importante sí pero era mucho más importante probablemente como reino y como tradición y como historia y como el reino de Nápoles en la Sicilia y efectivamente cuando nosotros pensamos en el relato de esta idea de que Italia quería unificarse no es verdad Italia no quería unificarse básicamente el sur no quería integrarse el sur va a pelear y los van a diezmar y muchos van a tener que migrar o sea la migración la cantidad de migrantes italianos que van a llegar a Estados Unidos por una parte a Buenos Aires por otro lado o sea explicar los argentinos se explica precisamente por esa intención de subyugar y unificar Italia entonces claro la conquista del oeste va a implicar también la construcción de ferrocarril y vamos a hablar de eso y de ciertos pioneros particulares pero efectivamente California se va a convertir en un lugar donde se puede crear una vida el propio Schliemann se va a hacer nuevamente millonario porque Schliemann se va a hacer millonario primero en como se llama esto en Rusia va a participar en la fiebre del oro se va a hacer millonario después va a participar vendiendo armas en la guerra de Crimea y obviamente y después va a tener plantaciones también de azúcar en el Caribe o sea va a ser un hombre con una economía diversificada pero efectivamente California va a ser algo importante entonces este relato que se va a ir construyendo de esta nación que además ha crecido territorialmente en forma enorme que tiene recursos prácticamente ilimitados necesita de alguna manera y ahí aparece en rigor la figura de Abraham Lincoln que es esta idea de poder unir a la nación efectivamente las visiones de estas 13 colonias iniciales que nosotros veíamos que había una diferencia entre los del norte los del centro los del sur va a estar presente y claro la elección de Lincoln Lincoln va a plantear de que no puede haber una nación cuando la mitad de la población es esclava o sea una de sus banderas va a ser ir en contra de la esclavitud en un periodo en que ya muchos hablaban en contra de la esclavitud las ideas anti-esclavistas comienzan desde finales del siglo XVIII en particular hay países que aboran la esclavitud súper temprano en general los que aboran la esclavitud primero son los países que no tenían esclavos Chile por ejemplo lo termina aboliendo en 1823 pero aquí no había ningún esclavo Inglaterra lo termina aboliendo también tempranamente y creo que justo después de Chile pero en el suelo británico bien fresco porque los esclavos que tenían los británicos los tenían en el Caribe entonces efectivamente él dice una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer creo que este gobierno no puede permanecer en forma permanente siendo la mitad esclavo y la mitad libre no espero que la unión se disuelva lo que sí espero es que deje de estar dividida y evidentemente que esta esta bandera que va a tomar Lincoln va a implicar que el sur que vivía en base esclavista no va a estar dispuesto a esta situación y entonces efectivamente vamos a ver que se va a producir la secesión ¿qué es la secesión? la secesión es cuando parte y aquí liderados por Jefferson Davis que va a ser el primero y el único presidente de los estados confederados de América van a decidir salirse de esta unión y crear otro país tal y cual una decisión propia con una visión distinta y por lo tanto se termina esta unión que era una unión como vimos pegado con Scotch a través de un relato a través de este enemigo común podríamos decir que había sido las malas políticas y podríamos decir tiránicas en ese sentido que había tomado el gobierno británico la guerra todo esto había generado un concepto de unión pero claramente había unas visiones que eran distintas entonces esto es lo que es la secesión la secesión la declara ciertos estados del sur que se declaran independientes que reclaran un nuevo país y por eso la guerra que se va a provocar esta secesión hablamos de la guerra de secesión pero la secesión es un acto hecho en el que ellos se declaran fuera y por lo tanto la unión este concepto tenía que imponerse ahora la guerra de secesión estaba perdida antes de la primera bala y estaba perdida básicamente por esto que vimos desde el comienzo el norte era abierto al comercio abierto a la industria y por lo tanto siempre tuvo una producción mucho mayor que el sur el sur era agrario entonces si nosotros vemos en población el sur tenía mucho menos población en manufactura pero es decir diametralmente imposible exportaciones porque exportaban el algodón exportaban materias primas ya digamos comercio también muy poco líneas férreas estaban por debajo en todo en la producción de granos incluso a pesar de que era agrario porque estaban concentrados en otro tipo de plantaciones ya en la cantidad de campos también en la producción de acero ya en para qué decir la banca o sea estaban por detrás en todos esos sentidos pero claro se va a producir esta guerra fratricida entre hermanos entre el norte y el sur donde el norte quiere imponer la unión y donde el sur quiere pelear la secesión eso es básicamente lo que va a suceder esta es la segunda guerra fotografiada de la historia considerando que la primera es la guerra de Crimea es una guerra tremenda una guerra inmensamente cruenta donde además la figura de Lincoln va a aparecer en el frente va a digamos a enarbolar esta idea donde además se va a declarar la emancipación de los esclavos en medio de la guerra lo que va a provocar que mucha gente del sur de digamos de color digamos negro esclavos van a huir y van a van a trasladarse pero más allá de eso que es lo que siempre tenemos en la retina y que vemos la guerra estaba perdida desde antes no solo por la capacidad productiva y el contraste de unos y otros sino que también porque las guerras no solamente se pelean con balas las guerras se pelean también con bonos con finanzas y aquí vamos a ver que el norte tenía una capacidad productiva mayor tenía una espalda podríamos decir financiera mucho más importante y que evidentemente estaba noqueando al sur y claro la idea de la emancipación evidentemente va a provocar problemas internos al norte pero el gran problema del norte o sea del sur perdón el gran problema del sur es que ellos van a emitir sus propios bonos y van a emitir sus bonos contra la producción de algodón y evidentemente van a lograr hacer un fundraising importante contra esa producción de algodón pero la guerra la guerra se pelea entre 1860 y 1865 son cinco años de guerra pero el año 62 o sea comienzos de la guerra la primera mitad de la guerra los del norte van a tomar el puerto y la ciudad en el fondo de New Orleans y la tomada de New Orleans ya dejó claro que el sur había perdido la guerra ¿por qué? porque cuando ellos toman New Orleans van a perder el acceso al algodón al perder el acceso al algodón y para poder sacar el algodón que tenían ahí acumulado los bonos que estaban contra ese algodón van a colapsar entonces el sur va a resistir tres años más pero ya habiendo perdido la guerra financieramente ¿ya? entonces efectivamente vamos a ver que aquí se va a implicar además que como no tenían plata van a imprimir papel moneda esto va a generar un problema financiero no menor que finalmente va a hacer colapsar al sur entonces aquí aparecen los grandes generales ¿no es cierto? William Sherman por supuesto Ulysses Grant que son los 50 dólares un poco para que los tengamos aquí que evidentemente esto va a terminar de construir el relato y va a terminar afirmando la unión y obviamente el general Robert Lee que va a ser el general confederado que finalmente va a tener que aceptar la derrota entonces la guerra de secesión que va a ser cruenta y que va a ser tremenda va a terminar de consolidar ese relato de la unión Lincoln no va a alcanzar a reorganizar la nación va a ganar la guerra pero va a ser asesinado inmediatamente después de la guerra el mismo año que se gana la guerra el año 65 y por lo tanto va a ser asesinado en el teatro y va a asumir Andrew Johnson y en el periodo de Johnson lo que nos interesa a nosotros es que se termina de completar el territorio porque Johnson Johnson le va a comprar Alaska a Rusia y ahí por lo tanto podríamos decir tenemos Estados Unidos ahora hay que comprender que Estados Unidos va a tener una cantidad de potencial digamos de recursos que había iniciado y había vivido en el siglo XVIII primero podríamos decir la independencia luego la independencia la construcción de un relato luego había iniciado una revolución industrial también de la mano con Europa y por detrás y de hecho todavía va a colaborar con la creación de una serie de patentes también importante pero Estados Unidos tenía esta tranca de no ser podríamos decir Europa pero claro la guerra de secesión va a significar un paréntesis en la industrialización y claro esta época de la revolución industrial que es la época de transformación de lo manual a la digamos producción industrial primero con la fuerza del vapor después con la fuerza de la electricidad y del motor a combustión evidentemente había transformado esta realidad primero al mundo británico había transformado es más la forma de habitar este mundo había acortado las distancias había creado la sociedad de consumo y evidentemente el Reino Unido era el que llevaba la delantera y que ya en 1851 había hecho esta exposición primera exposición universal en la que había presentado muchas cosas toda la producción industrial pero también por ejemplo había empezado a cambiar las comunicaciones y en esa exposición universal de 1851 se presenta el telégrafo de Cook y Whitstone pero hay que decir que el telégrafo es una invención paralela tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos en Estados Unidos comienza a aparecer la figura de Samuel Morse que era un pintor que cuando se fue de viaje a Europa se le murió la mujer y no se enteró y por lo tanto no pudo enterarse y dijo ¿cómo va a ser posible que uno no se entere? y él que era un pintor no sabía de tecnología pero va a decidir crear un lenguaje él va a inventar el código la clave Morse los puntos y los rayas que son letras que son códigos que se puede transmitir y se va a asociar con un alguien que sí entiende entonces el telégrafo que se va a imponer y la clave el lenguaje telegráfico va a ser el lenguaje inventado por Morse ahora dicho eso Morse va a asociar y va a lograr que el telégrafo se una la gran obsesión de Estados Unidos va a ser en este periodo unirse a Europa estaba muy lejos había un océano de por medio y por lo tanto un océano bastante largo que en la época ya con los barcos a vapor por supuesto podía cruzarlo más rápido pero era Len entonces aquí hay figuras como Cyrus Field Cyrus Field va a ser el obsesionado por lograr pasar el telégrafo por el cable pasar un cable por debajo del Atlántico y él va a crear una compañía que va a ser esta Atlantic Telegraph Company en el cual va a ser fundraising para poder de alguna manera generar este sueño que es cruzar el cable va a hacer una prueba inicial donde además va a gastar va a ser fundraising va a gastar toda la plata que tiene para poder pasar este cable Atlántico por debajo del mar finalmente va a lograr que dos barcos un barco desde Inglaterra un barco desde Estados Unidos lleven el cable y se junten en la mitad que se produzca esta unión básicamente y que pueda haber comunicación y por lo tanto se va a producir la primera comunicación entre el presidente James Buchanan y la reina Victoria que la verdad es que no hubo comunicación si pasaron las ondas se llegó pero no hubo mensaje no hubo posibilidad de un mensaje legible y ahí Cyrus Field se va a dar cuenta que hay dos errores primero el error es que el cable que él pasa es muy angosto para que la comunicación fluya con toda esa distancia y por debajo del mar pero además la unión en el medio entorpece la comunicación entonces tenía claro que lo que había que hacer había que volver a juntar plata una cantidad de plata no menor para lograr un cable más grueso pero que era inviable porque un cable tan grueso arriba de un barco de un solo barco que cruzara todo el Atlántico era imposible y ahí va a surgir la figura de Ishbarne Kingdom Brunel Brunel era el creador del Great Western o sea todos los ferrocarriles hacia el sur de Londres y hacia Bristol en particular y todo lo que es el sur él va a construir todos los ferrocarriles él va a inventar la distancia que tiene que tener entre real y real un ferrocarril para que no se descarrile que es lo que se mantiene hasta el día de hoy él va a crear las estaciones ferroviarias de Paddington en el fondo de Bristol de Bath en fin va a ser un hombre muy creativo pero además este ingeniero que era hijo de Brunel de Marc Brunel que había hecho los túneles en el Támesis va a construir los túneles va a construir los puentes para los ferrocarriles y se va a embarcar también en la industria naviera y su sueño va a ser construir barcos de hecho va a construir los primeros trasatlánticos de pasajeros de lujo en Britania y varios más pero entendamos que él va a crear un barco que era para comercio o sea su obsesión que era gigantesco y que la verdad es que no se va a usar nunca pero cuando él ve que Cyrus Field está buscando una embarcación gigante que pueda sostener un cable tan pesado Brunel se cuadra con esto y por lo tanto usando este barco gigante van a lograr pasar el cable sin unión de un lado a otro con lo que Estados Unidos va a lograr estar comunicado y cuando vemos esta ilustración que se llama The Progress of the Century es precisamente este periodo que estamos hablando segunda mitad del siglo XIX con Gran Fervor tenemos el 1851 en la exposición universal aparece el telégrafo y aquí vemos la conexión de este hombre que está trabajando y que tiene el ticket y el ticket y está conectado a la bolsa y por lo tanto a las acciones surgen los mercados futuros se transforma la realidad no solo se acortan las distancias sino que efectivamente esta transformación que se va a dar en el mundo entero se va a dar con un ímpetu particular particularmente por la mentalidad que hemos hablado de la libertad del emprendimiento de que básicamente la idea de que la persona está primero y que el Estado está al servicio de la persona va a permitir que haya una eclosión de transformación y claro si los ferrocarriles van a ser importantes en todas partes y en Estados Unidos también sobre todo en Estados Unidos donde el territorio es inmenso y que se construyó en el tiempo pero ¿cómo conectamos eso? y ahí aparecen figuras con nombres y apellidos como siempre es en la historia esos nombres que los olvidamos esa gente que piensa de que todos partieron grandes no partieron pequeños Cornelius Vanderbilt va a comenzar la construcción de los ferrocarriles y efectivamente vamos a tener a este hombre que va a decidir básicamente conectar todo el territorio y si, si se va a ser millonario por supuesto los ferrocarriles eran inmensamente necesarios se va a convertir en estos varones podríamos decir como dijo History Channel en algún documental The Men Who Built America como concepto y claro Vanderbilt se va a construir en Nueva York su casita como pueden ver le va a ir rey migrantes que también van a llegar a Estados Unidos en condiciones digamos no las mejores los migrantes migran no porque estén bien y Andrew Carnegie escocés que efectivamente va a ser podríamos decir el campeón del acero el acero va a ser necesario para la transformación en todos los sentidos y Carnegie va a ser un soñador y pensemos que en el Reino Unido Brunel hablamos de Brunel recién va a ser el primero en construir un gran puente colgante que va a ser el puente de Bristol y Brunel también soñaba con lo imposible y por lo tanto era un ingeniero esta es la época de la ingeniería y Carnegie como el digamos el jefe o más bien el líder del mundo del acero también va a ser un ingeniero de construcción de puentes y también va a soñar con unir este territorio y los ferrocarriles necesitan los puentes y por lo tanto aquí hay una simbiosis de trabajo conjunto o sea el acero va a mover evidentemente desde Carnegie y Carnegie se va a hacer millonario inmensamente millonario y de hecho va a volver a comprarse una casa en Escocia se va a comprar obviamente una casa va a tener su casa fabulosa en Nueva York pero se va a comprar también un castillo en Escocia y un poco va y ojo él va a crear también va a ser un filántropo tremendamente importante que va a donar gran parte de su fortuna cuando uno va a Nueva York uno se encuentra con el Carnegie Hall que evidentemente son donaciones altruistas de parte de estos hombres que muchos dirían oh estos empresarios perversos no son los que construyen una realidad en un mundo ciertamente donde no habían las legislaciones que tenemos hoy día la figura de John de Rockefeller que va a ser quien va a formar esta compañía que va a ser Standard Oil que evidentemente también va a transformar la realidad en un mundo donde todavía no tenemos la electricidad que también va a aparecer prontamente digamos el petróleo no era solamente para los motores de combustión que van a ir surgiendo sino que también para todo lo que era la iluminación y obviamente que aquí si van a generar estos monopolios con los que vamos a ver que el propio Estados Unidos va a ir generando la legislación para poder evitar estos monopolios pero Rockefeller se va a hacer inmensamente millonario si no es el más millonario pensemos en no sé Rockefeller Center como concepto esta era la casa de Rockefeller en Nueva York pero evidentemente este es el periodo donde el emprendimiento era sin legislación los créditos eran también sin tener que digamos demostrar tantas cosas como lo es hoy día la figura de Henry Ford también va a entrar en este periodo un poco para destacar algunos hay muchos más por supuesto pero Henry Ford lo que va a hacer es masificar el automóvil el automóvil fue inventado en Alemania por Daimler y Benz el motor de combustión pero va a ser Henry Ford el que va a tener el sueño de masificar este automóvil y que va a crear la producción en serie que evidentemente va a ser algo que se va a aplicar en todas las industrias posteriormente y que va a lograr darle el palo al gato con su modelo el Ford T y obviamente que esto va a ser que aunque la historia del automóvil surge en Alemania la historia del automóvil va a catapultarse desde Estados Unidos Estados Unidos empieza a aparecer no solamente como colaborador no solamente está conectado ahora con podríamos decir la comunicación directa sino que empieza a hacer aporte importante también en este mundo de la Belle Epoque ya que va a tener aportes hacia el otro lado hacia Europa la figura de JP Morgan también va a ser muy importante que va a ser un hombre de la banca la banca surge primeramente podríamos decir en Italia el Renacimiento de ahí viene el concepto banco de la plaza pero se va a sofisticar con los holandeses y evidentemente va a terminar de catapultarse en esa sofisticación desde Estados Unidos JP Morgan va a ser esencial en este minuto y va a ser esencial también para el emprendimiento un poco para romper los mitos de que el trabajo produce la riqueza el trabajo solo no produce la riqueza ciertamente la riqueza en una nación se explica por la laboriosidad de sus habitantes eso sí pero para que haya riqueza tiene que haber combinación entre por una parte trabajo innovación creatividad y capital el acceso al crédito el crédito es una gran invención sin el crédito no hay posibilidad de surgimiento y por lo tanto JP Morgan va a ser muy importante porque no solo va a crear un banco sino que JP Morgan va a financiar una serie de industrias entre otras cosas va a financiar un joven que era un en el fondo que trabajaba en telégrafos que en el fondo era el más rápido para descifrar los mensajes que era precisamente Thomas Alva Edison Edison va a patentar 500 inventos antes de no inventar la ampolleta Edison no inventa la ampolleta la ampolleta la inventa Swann Edison la echa a perder pero Edison inventa la echa a perder porque la de Swann iluminaba mucho más pero era mucho más cara pero la hace viable muchas veces los inventos no implican inventar de cero nadie inventa de cero uno inventa de algo ya inventado nosotros no creamos de la nada Dios crea de la nada nosotros creamos de lo creado y damos una vuelta de tuerca y una innovación puede ser una cosa pequeña pero la innovación que hace Edison con respecto a la ampolleta es genial la hace rosca pero no solo la hace rosca sino que trata de inventar una compañía porque la gente estaba acostumbrada a la lámpara de gas por otro lado Rockefeller no quería que hubiese electricidad porque él vendía el aceite para las lámparas entonces va a haber una pugna aquí una lucha y obviamente que Edison era un pez bastante chico y evidentemente que vamos a ver que de todos sus inventos incluso él inventa también el gramófono al mismo tiempo que se inventa la vitrola en Europa o sea Estados Unidos comienza a competir en innovación y en patente a ganar en innovación y en patente pero Edison va a lograr crear una compañía una pequeña compañía que era General Electric donde él iba donde la gente le decía yo le cambio su circuito digamos sus lámparas a gas por un circuito eléctrico que además implicaba apretar un botón y se te prendía la luz y si a usted no le gusta yo le devuelvo le saco todo y le devuelvo el sistema anterior y ahí él va a conseguir el financiamiento de JP Morgan o sea no habría habido General Electric sin la asociación de el hombre que trabajaba el hombre que innovaba y el capital no hay riqueza solamente con trabajo y ese es el gran error de los en general la teoría marxista que plantea que es solo el trabajo el que produce la riqueza trabajo hubo siempre en la historia y en la historia hubo siempre pobreza lo que abundó fue la pobreza lo que es extraño es la riqueza y esa es la pregunta que se hace Ann Smith y evidentemente esta colaboración va a permitir que esta compañía vaya creciendo y se catapulte y que básicamente sea Estados Unidos el que sea pionero y que si bien no inventó no inventó dijimos efectivamente estábamos hablando recién en el fondo del automóvil que no inventó el automóvil pero catapultó el automóvil no inventó la electricidad tampoco pero las grandes batallas de la carrera eléctrica se van a dar en Estados Unidos después vamos a ver que ahí mismo vamos a tener la competencia entre el propio Edison y Tesla ya con la guerra de las corrientes podríamos decir que evidentemente se van a dar precisamente en Estados Unidos lo mismo en otras áreas Estados Unidos van a ser los primeros en volar o más bien decir que volaron el primero en volar en realidad fue un brasilero se llamaba Santos Dumont que va a volar en Montpellier en París en Francia Francia llevaba la delantera en todo lo que va a ser la aviación pero los hermanos Wright no van a ser los primeros en volar pero sí van a ser los primeros en decir que volaron y esto es una de las características importantes de Estados Unidos no solo basta hacer las cosas sino que es necesario también la publicidad decir que uno lo hizo es como hoy día cuando la gente dice si no está la foto no fue la foto es lo más importante para que la gente vea es importante lo que hacen los hermanos Wright que sí son de los pioneros de la visión de la aviación pero no son los primeros pero sí son los primeros que los vimos volar son los primeros en fotografiarse en hacer los registros y que evidentemente van a abrir este camino desde Estados Unidos en colaboración podríamos decir con lo que era el viejo mundo es súper importante dimensionar esto que efectivamente para 1870 Estados Unidos ya aparece después de la guerra de secesión pero aparece por debajo del Reino Unido Alemania muy por debajo y el Reino Unido seguía siendo la mayor potencia industrial pero para 1913 o sea en muy poco tiempo Alemania había superado al Reino Unido y Estados Unidos producía más que Alemania y el Reino Unido juntos entonces efectivamente podemos hablar de esta Belle Epoque americana que evidentemente con los propios productos americanos y por eso muestra esta publicidad de Coca-Cola Coca-Cola también va a ser inventado como un remedio él tenía una dolencia posterior a la guerra de secesión con una herida y por lo tanto va a inventar esta receta este medicamento porque la Coca-Cola era un medicamento que incluso tenía cocaína por eso también tenía bueno el siglo XIX era en general opio adicto y adicto a las drogas en general porque no había otro analgésico posteriormente la fórmula se va a cambiar se le va a quitar en fondo ese componente y se va a convertir de remedio a algo que efectivamente cumple con lo mismo que cuando el Estado proponía el té el té era una bebida que se podía reemplazar al alcohol y que en vez de ser un depresivo era algo que activaba y por lo tanto la Coca-Cola va a cumplir lo mismo pero se va a convertir en este emblema americano Estados Unidos quiere pertenecer a Europa así como en los movimientos europeos se va a dar el art and craft particularmente con William Morris y Morris & Company en Estados Unidos este art nouveau propio que va a tomar esta idea del diseño y la incorporación del diseño a la realidad va a crear a través a través Louis Confort Tiffany Tiffany & Company esa idea de copiarle a Europa esa idea de la obsesión de Europa que va a estar en forma permanente entendamos que Estados Unidos también tampoco va a inventar el cine pero sí va a catapultar el cine o sea Estados Unidos va a comenzar a aparecer con gran fuerza de fondo aquí se va a producir también lo que es la conquista final del oeste no solamente en la presencia sino también el diezmar literalmente y limpiar el territorio ahora Estados Unidos va a comenzar había logrado grandes logros ya parecía por todas partes pero se sentía menos por lo mismo yo siempre digo que sintiéndose menos y considerando que Europa tenía catedrales ellos necesitaban construir algo similar algo que los dejara en igual y por lo tanto van a inventar los rascacielos eso todo tiene que ver con este síndrome de la tara que va a tener Estados Unidos pero en 1898 Estados Unidos se va a enfrentar a una guerra contra España y esta guerra la van a ganar una cosa es querer ser más y otra cosa es ganar guerra entonces Estados Unidos después de 1898 donde se va a quedar particularmente con las últimas colonias que le quedaba al decadente imperio español que le quedaba Cuba que le quedaba en el fondo Puerto Rico que le quedaba Filipina y Guam de hecho van a ganar esta guerra y aquí va a estar la figura de Franklin Delano Roosevelt que efectivamente va a terminar ganando estas últimas colonias y eso va a explicar no solo lo que va a suceder en Cuba después sino que también explica Filipina que es un país muy curioso porque son asiáticos de rasgo asiático se llaman Juan Pérez porque fueron colonia hispana y por eso se llama Filipina por Felipe II hasta Estados Unidos lo ocupa pero se llaman Juan Pérez son asiáticos y hablan inglés una cosa tremendamente curiosa entonces esta guerra que evidentemente se va a ver como esta guerra colonial en el sentido de que Estados Unidos también el tío Sam va a ir creciendo donde también va a buscar colonia no solamente y aquí la doctrina Monroe América para los americanos va a pelear contra España y esta guerra va a ser aquí se va a construir esta idea de lo justo de la guerra aquí un poco Francia que es enemiga de España también va a decidir ayudar de que tienen debajo le está pasando un poco plata las caricaturas generalmente son geniales entonces esta España que evidentemente tenía conflictos políticos no menores y aquí vemos este tío Sam que se está sirviendo a la carta las posibles colonias que va a adquirir pero claro le va a declarar esta guerra a España con esta idea civilizadora esta idea de que ellos son los elegidos de establecer la civilización de esta idea de que deben imponer un cierto modo de ser que es propio de la visión del colonialismo el tío Sam va a comenzar a extender sus colas y básicamente a ocupar gran parte del Caribe del Caribe no solamente con la guerra contra España porque también Estados Unidos va a empezar en este periodo y entendamos que van a abrir a cañonazo y son los americanos a Japón Japón se va a comenzar a industrializar y vamos a ver como el tío Sam también va a figurar en la política de Oriente y van a tener ambiciones sobre China o sea aquí hay una serie de ambiciones coloniales que se van al periodo pero lo más importante de entender es cuánto y cómo y cuán rápido Estados Unidos va a crecer y este crecimiento que ya para 1913 determina que Estados Unidos produce más que las potencias más grandes industriales de Europa necesitaba algo que políticamente lo catapultara y claro no sólo esta doctrina Monroe que la tenemos aquí y un poco esta idea del patrio trasero del Caribe donde va a tener un espacio sino que en el mundo y para poder tener una postura en el mundo la guerra la primera guerra mundial va a ser esencial y ahí hay que decir que las guerras lo mismo que dije antes no sólo se pelean con balas se pelean con bonos y JP Morgan va a emitir los bonos de la libertad que evidentemente Estados Unidos va a entrar tarde en la primera guerra mundial pero va a marcar la diferencia esos bonos de la libertad cuando se gana la guerra van a crecer en valor y por lo tanto si Estados Unidos ya era una potencia previo a la primera guerra mundial después de la guerra se va a convertir en una gran potencia que ya no va a mirar a Europa hacia arriba sino que la va a mirar a los ojos y va a poder marcar la pauta los años 20 después de la guerra que esto obviamente ya no compete ahora pero eso lo vamos a hablar después son años bastante convulsos pero son años súper exitosos los años locos en lo económico en Estados Unidos esta es la época de Chicago esta es la época del Gran Gatsby donde la abundancia económica es lo que va a vivir y obviamente que ahí va a venir también la especulación la crisis del año 29 pero nuevamente en la segunda guerra mundial Estados Unidos hace la suya o sea las guerras mundiales las dos guerras mundiales fueron lejos el mejor negocio de Estados Unidos entonces lo que podríamos decir además que hay que agregar un poco para completar este componente no solo es la preponderancia en la industria no solo es la preponderancia después de ganar la guerra financiera en ese sentido que le va a dar un puesto lo va a convertir en la primera potencia del mundo tras la segunda guerra mundial sino que también los problemas que tiene Europa en el siglo XIX y comienzo el siglo XX incluso la guerra va a implicar una gran migración y por lo tanto la población americana va a crecer exponencialmente particularmente a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX de una manera impresionante que es lo que va a sentar las bases de que Estados Unidos sea lo que es por lo tanto en este periodo entre 1851 y 1914 Estados Unidos se constituye como potencia mundial todavía falta la segunda guerra para que ponga las reglas del juego políticamente pero sin duda ya incluso antes de la guerra Estados Unidos producía más que las primeras potencias de Europa o sea la potencialidad la rapidez donde estas ideas que sí son las ideas de la libertad y que permiten la innovación y es la innovación y este dinamismo lo que va a explicar cómo este gigante surge y se catapulta bueno la próxima semana vamos a estar con la barbarita y vamos a hablar de Rusia de los Zares de la época precisamente también de la revolución porque este ciclo aunque corta el 14 evidentemente van a tener que avanzar hacia un poco la revolución porque Rusia tiene un corte un poco distinto no es lo que cambia el ingreso a la guerra lo que va a cambiar a Rusia va a ser precisamente la guerra y por la guerra el triunfo que la revolución es una lucha